Y vamos, estoy efectivamente en la VOY, donde vine a tomar unos videos Y este video va para el canal 503 de Florencio Y estamos viendo como los aviones se levantan Saludo para nuestro amigo del canal Florencio503 También saludo para todos los suscriptores de nuestro amigo Florencio Aquí les va con mucho amor Y estoy en Saetle, Washington, Seattle Grabando este video especialmente Aquí se conoce como LA VOY Saluditos de donde los vean Saludos para El Salvador, México Guatemala y para todos los países hispanos Y les saludamos, miren Este avión ya va a comenzar a levantar poder Ven, eso es lo que yo pienso Aquí podemos ver más aviones Saludos para nuestro amigo Florencio503 Para su canal Para todos sus suscriptores Saluditos Desde Washington, Seattle Estamos en la VOY Les deseamos este lugar donde se levantan los aviones Saluditos a todos mis hermanos y amigos Saludos también para el canal Una familia en Nueva York Creo que se llama Y para todos los canales Todos sus suscriptores Un saludito para todos Ahí va el avión Y aquí ya se levantó Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos